Hola, voy a hacer unos huevos rellenos y lo primero que tengo que hacer es cocerlos, que lo voy a hacer en el Urban al vapor. Tengo aquí 400 mililitros de agua y en el colador alto 6 huevos. Simplemente tapo con la tapa del vapor y meto en el microondas durante 12 minutos y los tendré listos para seguir con la receta. Ahora, tenemos cocidos los huevos, vamos a esperar que enfríen, pelamos y seguimos. Bueno, tengo aquí ya los huevos preparados. Tengo en mi platito de talavera de la reina para presentar las mitades de huevos. He sacado la yema y la estoy triturando aquí en el TurboMás con una lata de atún que he escurrido. Y no os lo he enseñado porque pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Cosas del directo. Así que trituro una lata de atún escurrida y las yemas del huevo. Y ahora le voy a añadir coliflor. Pues vamos a hacer los huevos rellenos de atún y coliflor con una salsa alioli que vamos a hacer también. Tengo aquí al vapor que he cocinado durante 26 minutos, la coliflor con un poquito de sal. Y ahora le voy a poner aquí. A ver, espera, voy a sacar de aquí esto primero. ¿Veis? Esto es una pasta de yema con el atún. Voy a vaciarlo un poco. Y ahora voy a triturar la coliflor. Y unos huevos rellenos diferentes. Si tenéis pepinillo, la miel le da un toque rico, ¿vale? Unas atúnas verdes o así también. Venga, pues voy a triturar este poquito de coliflor. Y lo añado aquí a la mezcla que tenemos de la yema con el atún. Y ahora aquí mismo voy a preparar un alioli con leche y aceite. Y un poquito de ajo, ¿vale? Sin huevo. Y ya tenemos bastante huevo ahí. Ya sin huevo para acompañar la coliflor y los huevos. Vale, perfecto. Pues nada, volvemos a poner las cuchillas. Necesito un enanito. Para la medida y la leche. La proporción es un enanito de leche y tres de aceite. Así que uno de leche. Uno de aceite. Voy a usar un aceite de arbequina, que es muy suave. Un aceite virgen extra, arbequina suave, dulzón. Y que no va a aportar ningún sabor fuerte de aceite, de oliva, ¿eh? Le voy a poner también el aceite del... No, no le voy a poner más allá nada. El aceite. Y un ajo. Un ajito pequeño. A ver si hay un chiquitín. Quiero uno pequeño. ¿El único? No, ya está. Este. Lo vamos a limpiar por aquí. Le pelamos. Sí, pelamos. Y quitamos el... Quitamos esto del centro. Que es lo que hace que repita el ajo. Así que le quitamos lo del centro. Vale, un cachito al gusto. Una pizquina de sal. Y tirones. Hay que echarle otras dos de aceite. Casi el enanito entero. Entero, sí. Una medida, igual que la de leche. Solo que de aceite. Ya llevamos dos. Le podemos meter un toque de nuez moscada. Trae, déjame. Así hasta que emusione. Y coja una consistencia de... De mayonesa, de salsita. Vamos a poner la tercera. Y última. En el enanito entero. Y aceite. Y aceite. Y vamos a ver si el hecho de haberlo hecho en el vaso sucio de la mezcla del huevo y eso, nos deja que emusione. A lo mejor lo tenemos que pasar de la silla. Pero, mira, nunca hay que tirar de la cuerda torcida así, porque si no se roza con eso y se puede romper. Siempre el resto. Que te dan ganas de bailar con el musy, la música esta. Bueno, mirad, ¿eh? Ya tengo el alioli listo. El alioli listo. Vamos a ver un poco más. Y está el alioli listo. Lo podemos hacer, lo podemos haber hecho en el vaso pequeño, porque va en la misma cuchilla. Solo que, sin lo rojo. Sin lo rojo, sin el adaptador de la cuchilla. En estos modelos antiguos se puede hacer eso. Se puede coger el vaso pequeño. Solo quitarlo. Y adaptarlo. Ahora en los modelos grandes... Solo se pone en este cuando está con este. Sí, espera. Y cuando está en este... Sí, pero ahora han cambiado. Ahora en los modelos Supersonic, ya viene esta pieza en el Turbo Max, este, viene esta pieza fija, entera. Y ya no se va a poder quitar esto. Así que esto solo va a pasar en los modelos antiguos, como este mío. Vale, vamos a echarle salsa a esta mezcla que teníamos aquí, de la yema y el atún. Hasta encontrar una consistencia que nos guste, para rellenar los huevos. A ver, John. Así que voy a coger la cuchara. A ver, déjame. Y le voy a echar dos cucharadas. Vale, mezclamos para conseguir una pasta. Para poderla manejar y poder rellenar los huevitos bien, ¿eh? Bueno, está perfecto, porque luego yo encima le voy a poner otro poquito. Voy a probar de sal. Vale, genial. Bueno, pues ahora, relleno un poquito con vosotros y corto para adelantar yo. Con una cuchara, voy rellenando los huevos y ya está. ¿Vale? Tal que así. Listo. Pues me quedo rellenando yo y os enseño. Bueno, pues esto está casi listo. Ahora lo que estoy haciendo es poner un poquito más de salsa con media aceituna. Para que quede así un poquito bonito. Y lo acompañaré con unos... Una coliflor cocinada y unas patatas cocidas al vapor. Voy a echar aquí el resto de la salsa. Para acompañar, por si alguien quiere echarse más. Y listo. ¿Qué os parece, eh? Podéis ponerle, si os gusta, también unas tiritas de pimiento, de pimiento asado, de bote. O así, pues también quedaría... Quería rico, ¿eh? O unas anchoitas. Bueno, yo presento así la salsa. El ali-ori. Y lo tengo. ¿Qué os parece? Una receta original, ¿eh? Y súper rica. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!